¡Hola, fans de Bokugan! El video del día de hoy es acerca de un custom, por eso estoy con guantes. Me siento raro grabando con guantes. Pero bueno, primero que nada, el Bokugan modelo del día de hoy fue propuesto por Duke Du. Y se trata de Helico Anime Color, customizado. Ya saben que el video de cómo hacer customs está en el canal. Y bueno, el día de hoy vamos a customizar a Mutobrit. Pero primero les voy a enseñar cómo sacar las patas. Para sacar las patas, las cuales ya saqué y no pueden verlo porque no pude grabar esa parte, se me cortó. Es con esta herramienta que está aquí. Es con una palanquita de este destornillador de múltiples puntas. La colocamos y les voy a hacer el ejemplo con este Kodokor, que tiene el mismo tipo de remaches. Simplemente colocamos la rayita ahí y hacemos fuerza. Y con esto se salen los remaches. ¿Ven? Aquí queda. Simplemente los sacamos y listo. Igualitos son los de Mutobrit. Solo que estos ya los saqué. Y como ven salieron con todos y un pedazo de plástico. Y pues son la única forma de sacarlos. Parece que ya no van a poder ser reutilizados. Por eso voy a tener que pensar en otro método para volver a poner las patas. Pero bueno, voy a desarmar lo que es Mutobrit con la tijera de punta fina. Que siempre les he dicho que utilicen esa tijera para desarmar y sacar tornillos con forma de triángulo. Y como ven Mutobrit ya no tiene sus tornillos. Ahora ya puede ser separado y ya. Ahora es todo a presión así que solamente jalamos y listo. Dejamos que todas las piezas caigan en la mesa. Y ahora hay que revisar qué cosa es lo que falta desarmar. Siempre hay que poner los tornillos a un lado y lo que no vamos a pintar a otro lado. Esa pata por ejemplo no la vamos a pintar. No es necesario. En Darkus es del mismo color. Bueno, como ven aquí hay un palito. Eso también hay que sacarlo ya que no debemos pintarlo para nada. Ya que si no, no vamos a poder unir bien el Baku Ban al momento de rearmarlo. Y pues, a ver. Siempre hay que separar las piezas del interior de un lado. Y todo tiene que estar bien clasificado. Esos anchos donde está el imán también los vamos a pintar. Aquí está el resorte de lo que hace este Baku Ban Baku Sky Rider. Es un resorte de colocación simple. Así que simplemente lo quitamos y ya está. Lo dejamos a un lado. Es bastante sencillo rearmar esa parte. Y el cuello también tiene dos articulaciones. También hay que desarmarlo. También son resortes de colocación simple. Solamente es encajarlos y listo. Así que no tiene mucho truco. Lo sacamos y listo. Como ven, la cabeza tiene el cuello articulado. Pero está con un remache. Entonces hay que sacarlo con otra punta del destornillador. Que es esa que tiene en punta. Simplemente es haciendo presión. Se le hace presión por el... Como ven, este orificio está plano. Y del otro lado está un poco más hundido. Simplemente hay que hacer presión por el que está más hundido. Y el remache sale por el otro lado. Sale su cabeza. Y ya son... Simplemente hay que jalarla con un alicate. Y pues ya quedaría aislada la cabeza. Y tendríamos el cuello para poder pintarlo de forma independiente. La cabeza no la voy a pintar. Porque pues así como está ya me gusta. Y quiero conservarlo así. Eso sí, los resortes no se pintan. Así que los dejamos a un lado. Y ya tenemos el cuello totalmente aislado. Y listo para pintar. Ahora ya tenemos aquí todas las piezas. Listas para pasarles pintura. Pero antes, como ven, tienen unos detalles. En un gris oscuro. Estos detalles los quiero conservar. Así que utilizaré una masilla. Una masilla un poco pegajosa. Conocida aquí en Perú como el limpiotipo. No sé cómo se le conoce en otros países. Se utiliza para pegar cartulines a la pared y esas cosas. En fin, con eso voy a tapar lo que es el poder G. Que no quiero que se pierda. Quiero conservarlo. Y también voy a tapar lo que son los detalles grises. Ven, ya los tapé por completo. Prefiero que se vea un poco de gris. Es para asegurarme así que no quede nada de color gris claro. Sin pintar de negro. Para que el custom se vea mucho más pulcro. Como ven, también tapé muy bien lo que es el poder G. Y los detalles del lado de la otra ala. Para que todo se vea muy muy bien al momento de aplicar la pintura negra. La pintura que voy a utilizar es esta de aquí. Es una pintura negra tipo mate. El acabado es mate. Y hay que aplicarla siempre en un lugar abierto. En este caso yo voy a utilizar mi patio. Y pues nos vemos ahí. Bien, como ven he parado todas las cositas con limpiotipo y un palito. Y pues así quedó todo. Quedó bastante bien. Como ven el negro se ha aplicado bastante bien. Luce la verdad espectacular. Me encanta como ha quedado. Y pues lamentablemente de un lado se me salió el limpiotipo. No sé en qué momento. Seguramente aplicando. Pero al menos quedaron tres de los detalles grises. Y así queda. Ven, conserva bastante bien el color. Y luce genial. Ahora voy a aplicar lo que es la pintura plateada. He aislado de otra forma lo que son los detalles plateados. Bien, aquí quedó. Ven, quedó bastante bien. Luce bastante bien. El vacuado sigue funcionando todo perfecto. Y del otro lado logré conservar el poder G. Ahora voy a reensamblar todo el vacuado. Por suerte no perdió el poder G. Y bueno, así quedó. Como ven quedó bastante bien. En el lugar de las patas. O sea, en los remaches puse tornillos. Que tenía, ya tenía guardados. Y pues ha quedado súper súper bien. Pero le falta algo. Le falta algo para que tenga el toque perfecto. Por suerte tengo este papel que conseguí. Que me mandaron de Tailandia. Es un papel bastante caro. Y tiene un símbolo de atributo ahí. Es bastante difícil hacer esto. Y ahora lo voy a aplicar. Como ven, ha quedado súper súper bien. Se ve espectacular el símbolo de atributo ahí. Y pues ya quedó. Vamos a ver si es funcional. A ver. Perfectamente funcional. Me encanta cómo está. Se ve. Wow, me encanta. Me encanta cómo me quedó. Cuéntenme en los comentarios a ver qué tal. Wow, las patas funcionan muy bien. Me encanta. Me encanta cómo se ve. Al fin tengo el líder completo. Ya saben, díganme en los comentarios. Qué tal me quedó. Denme su opinión. Y pues anímense ustedes también a hacer un custom. Si así lo desean. Síganos en Instagram. Suscríbanse al canal de Bakugurl. Y pues nada. Los dejo con unos customs y colecciones que me han mandado. Y hasta el próximo video. Fas de Bakugan. ¡Suscríbete al canal!